No se confunda, esto es Galancia señores Recuerdo tus caricias en mi piel Recuerdo la delicia de tu amor La llama de tu cuerpo se encendía Cada vez que hacíamos el amor Hoy tengo tantas ganas de abrazarte Y de mostrarte lo que hay en mi corazón Que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también me has querido Igual que yo Te conquistaré Una vez más Caminaremos por un solo camino Siempre los dos Échale 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 Tus labios me miran Me miran Me miran Tus labios me besan Me besan Corazón Tu cuerpo me ama Me ama Me ama Por la noche sueño Tan solo por tu amor Caramelo, caramelito, yo te quiero mi amorcito Caramelo, caramelito, yo te extraño mi cielito Si te llamo Caramelo porque tú eres mi consuelo Si te llamo Caramelito porque tú eres mi amorcito Baila, 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 baila con galaxia Baila, 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 baila Tú estás enamorada con mucho amor, con mucha ilusión y de corazón Tú estás enamorada y tienes celos Ay no desespere que yo te quiero Más si tú quieres bailar Más si tú quieres cantar Yo siempre estaré con vos Ay mamacita, como te quiero La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Ay mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Ay mamá no puedo con ella Ay maagá no puedo con ella Ay mamá no puedo con ella